Ofrece CDH Chihuahua Taller sobre Transformación de Conflictos. ONU reitera recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Se capacitan defensorías del pueblo de América. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua ofrece el Taller de Transformación de Conflictos a 130 empleados de la empresa Alambrados y Circuitos Eléctricos en Ciudad Meoqui. En este curso, el encargado de capacitación Cristian Durán expone dicho tema basado en el Pacto Mundial de la ONU a supervisores y gerentes de dicha compañía, quienes aprenden sobre la resolución de conflictos de manera pacífica para ser implementado en la vida tanto personal como laboral. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen las recomendaciones del informe sobre el caso Ayotzinapa con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos. La Oficina insta también a las autoridades a que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos que se describen en su informe. El organismo reitera que seguirá de cerca los resultados de dichas investigaciones, particularmente considerando que hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable de las graves violaciones. Un total de 16 defensorías del pueblo de Iberoamérica sumarán esfuerzos para trabajar en conjunto por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, grupo conocido como LGTBI, con el propósito de elaborar estrategias, compartir e impulsar buenas prácticas que permitan de manera integral la protección, promoción y defensa de esta población. Así lo dio a conocer la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, reafirmando el principio de igualdad y la garantía de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. Honduras será sede del curso mixto sobre el monitoreo de los derechos económicos, sociales y culturales para las instituciones nacionales de derechos humanos, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este país, CONADE. El curso se desarrollará en Tegucigalpa a partir de este miércoles y tendrá una duración de tres días, con el objetivo de que los organismos involucrados mejoren su impacto en la protección y promoción de los derechos humanos. En el mismo estarán participando 16 representantes de distintas instituciones nacionales de derechos humanos de América, entre ellas Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Uruguay, Venezuela y Honduras. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.